nosotros tenemos que ser muy responsables en eso y escuchamos todas las opiniones, todo lo que nos dicen las personas que están dentro de las instituciones que tienen el contacto con con los compradores y sobre esa base con las opiniones de todos y el consenso de todos armamos el proyecto del año subsiguiente ¿Cuántos premios hay en total? porque estaba viendo que tienen en el sorteo solamente el sorteo final tienen, no sé Bueno, en realidad el sorteo estaba armado con 100 premios hasta que vinieron 4 autos más o sea, en realidad hay 104 premios entre los cuales se destacan hay dos sorteos, el primer sorteo es el 24 de mayo que la idea es que la gente trate de participar en ese porque en ese está el viaje al mundial Bueno, hay dos viajes al mundial que se van a sortear el 24 de mayo más otros 18 premios más el 24 de mayo hay un sorteo que se sube a internet todo el mundo lo puede ver, se va a hacer en Letual y simultáneamente se va a transmitir por internet a las 8 o 9 instituciones que lo van a bajar y van a hacer una fiesta en particular ese día Contame primero, antes de irnos del tema ¿Cómo es el tema del viaje al mundial? Porque es el sueño de cualquier, no solo el futbolero cualquier persona viajar al mundial Hay una propaganda de un banco internacional que muestra un hincha VIP bueno, básicamente es un viaje de ese tipo son viajes que comercializa la FIFA para, en forma internacional para todos las multinacionales nosotros somos los últimos de la cola pero son ese tipo de viajes que en realidad más que una entrada a un partido es toda una experiencia donde uno es tratado como una persona VIP y va a ir a lugares de catering antes del estadio, después del estadio y en un lugar especial dentro del partido independientemente que va a ir a ver un partido de un mundial de Argentina va a tener una experiencia alrededor de esa cuestión que va a ser, que no se compra en realidad son viajes que están armados en forma especial para empresas de todo el mundo que los dan en términos de premios o de incentivos a su plan mayor normalmente todos los viajes que vos ves que se empiezan a ver de empresas internacionales que se yo Coca-Cola, los bancos, las tarjetas son ese tipo de premios que nosotros logramos comprar en septiembre cuando ni sabíamos ni dónde ni con quién jugaba Argentina sí, sí hoy conseguir una entrada al mundial no, yo creo que no es imposible es casi imposible Rodrigo, entonces ¿hasta cuándo la gente puede comprar este bingo para participar en el sorteo del mundial? entre los 8 autos y otros tantos que después van a participar el sorteo del mundial es el 24 de mayo el sorteo del 24 de mayo son dos viajes al mundial dos premios de 6.000 y 16 LSD son 20 premios las personas que van a estar en condiciones de participar de ese sorteo son las que paguen cuatro cuotas del plan de 10 o dos cuotas del plan de 6 con ese cumplimiento estarían en condiciones de participar del sorteo pero quienes compren el bingo con la tarjeta de la institución de la mutual del club en el momento que lo compren entran en todos los premios o sea que el que lo compre el 23 de mayo por decir un día si lo hace con la tarjeta central va a entrar en todos los sorteos en ese sorteo en el sorteo contado que son 40.000 pesos y en el resto de todos los premios independientemente que solamente los que lo compren con la tarjeta tienen un premio a fin de año entran en un sorteo especial a fin de año o sea comprarlo con la tarjeta del club independientemente que le reporte el beneficio de pagarlo de no tener que estar yendo a pagar o que le toquen la puerta para cobrar entra en todos los sorteos y a su vez tiene un premio especial solamente para quienes usen la tarjeta del club Rodrigo ¿dónde se compra? ¿dónde se puede conseguir? Todas las subcomisiones hay vendedores particulares 420-172 es el teléfono del club y vamos a hacer una campaña muy muy fuerte porque nosotros también le digo a la comunidad nosotros necesitamos vender la mayor cantidad de bingos posibles antes obviamente del 24 de mayo porque es el momento donde tenemos un sorteo grande y como todos sabrán han cambiado bastante las condiciones económicas lo que hace que es cada vez más difícil nosotros como institución estamos haciendo un esfuerzo cada vez más grande para poder seguir sosteniendo y haciendo crecer un esfuerzo todo ¡Gracias!